Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Arrancamos, señores, con nuestro invitado, Ronny Jiménez, una persona a la que yo le tengo mucho cariño y lo conozco desde la amiga en Estados Unidos. Ha pasado conmigo en la otra plataforma, una relación bonita de amistad, pero desde ayer yo le di un bochazo y antes de entrar con eso, antes del bochazo, vamos a entrar aquí. ¿Cómo está tu vida, amor? ¿En qué estás? Yo estoy muy bien. Saludos a todos ustedes, a todos los radioescuchas, a Brian, a Jessica, a esa muchacha, actívate, a las rubias. ¿Qué muchacha? ¿Cómo que se llama? Mey Félix Fogón, con respeto. Deja que es el parapeto que tú eres amigo de Mey hace mucho tiempo. Sí. Ahora te dio por atacar. No, que tenía mucho que no la veía. Ese te ha olvidado el nombre. Es que yo conozco tantas personas diarias. O sea, ¿cómo no se me va a olvidar? Yo espero que a mí no se me va a olvidar. Mira, ¿y por qué tú no invítate a Mey para tu cumpleaños en el bote? Ay, me lo encontré raro. ¿No te invitó, amor? A mí sí me invitaron. A mí no me invitó tampoco, ¿está? No, es que eso fue como... O sea, eso fue planeado. Él invitó a la exácata y nos dejó fuera de ti. Ay, el minuto y el traje de baño llegó tarde. Bueno, tú fuiste aquí y me ayudaste a buscar el traje de baño y el traje de baño. Ay, hombre, la rubia no llegó al tiempo, pero... Hasta para eso, Jessica anda. Jessica no exclusiva. Yo pensé que tú eras Mey exclusiva. Amor, me agarró afuera. Dame un traje de baño. No te pases Mey. Tú tienes que dejar tu egoísmo, mi amor. Pero nada, yo muy feliz y contento trabajando en mi proyecto de la Oficina Caliente con unos chicos allá en el Cibao. Cuéntanos de la Oficina Caliente. Es un proyecto, obviamente, de farándula. De todo un poquito, chulísimo. Tenemos unos meses trabajando. Tú sabes que al principio es un poquito difícil, pero... Nos encontramos ascendiendo muchísimo en lo que es las redes sociales, el YouTube también. Y nada, trabajando mucho para poder crecer. ¿Siguen el mismo equipo que yo conocí? Sí. El muchacho DJ Chulo. Está DJ Units. Está... La rubia. ¿Yo? No, había una mamasota. Es que ella tenía como extensión. Escarle Collado. Está brillante. Me falta otro muchacho. Son cuatro. Sí, sí, somos como cuatro. Mira esa gente que no conoce a nadie. Son de ahí. ¿Qué? No importa que nadie lo conozca, porque para eso se trabaja. O sea, mi proyecto fue para juntar jóvenes que quieran crecer, jóvenes que quieran... Empezar. Empezar y dar oportunidad. Sí, los ha batido también. Y talentosos, porque mira, te voy a decir algo brillante. Es un joven de San Francisco Macorís. El que está allá afuera, ¿verdad? Sí, el que está ahí afuera. Si tú quieres, dalo pasar. Dale, dale, dale. Se parecía hasta Anuel. Y él comunica bien. Yo empezaba... Igualizo. Sí, se fue viral. Se fue viral con la presentación que hicieron de que Karol G y Anuel y así es que las figuras... Él fue que se chuleó con el anuel. Sí, él, sí. Era él. Con el cumpleaños mío. Se fue el cumpleaños mío. Pero la tiempo se parece a Karol G, ¿verdad? Se parece también. Y el anuel, sí. Chulísimo, chulísimo. Bueno, ahí de eso se trata. Es un franco macorizano igual que yo. Hola. Somos talentosos. Brillante. Ronnie. Tú te pasas. Ronnie, tú tienes estos integrantes como pasantes porque quizá tú no tienes presupuesto para pagarle a una figura de peso que esté en tu programa. Fíjate que yo por el dinero no estoy quedado porque tengo personas que sí quieren invertir en el proyecto, tengo personas que quieren participar. Lo que pasa es que no he encontrado el talento que pueda estar a mi lado. Ok. Y me dijiste a mí, viene Jessica. Le di a la rubia y en los mismos días dio tú la firmate y soltó a todo el mundo. Y da a todo el mundo, estoy fiel. Si tú dices que tú tienes personas que te pueden pagar un talento bueno y si tú das un buen dinero, tú lo puedes tener. Es que no hay ahora mismo. No, es que también él está lejos. Exacto. Entonces. Acuérdate que él no está aquí. He hablado con varias personas, entonces las personas por lo lejos. Entonces para no quedarme mal, tú sabes. ¿A quiénes tú has contactado? Es que no te puedo decir porque estamos hablando. A mí me ha llamado que no me conoce. ¿Te llamo? Sí, te llamo. Te llamo. Claro. Yo siempre he sido de las primeras propuestas que él tiene en cuenta. Pero eso fue al inicio. Eso fue al inicio del proyecto. No importa si fue al inicio o al final. A esta desconocida la llamaste. Gracias. Para que le suma su plataforma. Y ahora no se acuerda tu nombre ni te invitan su cumpleaños. ¿Por qué hacer esa declaración de May Félix? Mira que están demandando y ahí vimos Gaby bien molesta con su razón de cuando se difama, se va feo. Y tú has pasado por eso porque te pasó con Alexander y te pasó con otras oportunidades. Sí, pero May Félix no es llorona. Ella no es ñoña como muchas presentadoras de aquí, de este país. May Félix tiene su boca bien puesta. La tengo puesta, pero ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, amor. ¡Ay, ay! ¡A no, la agarra! ¡Dame lo mejor aquí! Tengo miedo. Sí, no, yo voy a hacer un paréntesis light, voy a hacer un paréntesis light porque se trata de Ronnie. Y yo decía esta mañana en el programa que, al igual que Jessica, Ronnie es una de las personas que yo más quiero en el medio. ¿Por qué lo quiero tanto? Ni siquiera lo puedo explicar. ¿Lo hemos hablado? Es alguien, o sea, totalmente privado. Es alguien que le tengo mucho afecto, mucho cariño, pase lo que pase. Y él en otras ocasiones me ha acabado y a mí no me importa, él sabe que yo soy chucky. Al igual tú también conmigo, o sea, a mí tampoco me importa. Exacto, él sabe que yo soy chucky, yo lo llamo cuando pasa cualquier cosa y le digo mira esto y aquello. Pero en este caso, pienso, me molesté de verdad porque siento que fue muy desacertado tu comentario porque tú me conoces. Si otra gente habla de ese tipo de cosas, a mí no me importa. Pero de ti me importa y me importa mucho porque tú sabes que no es así. Ese comentario y tú conoces mi familia, tú conoces la pareja mía, hemos compartido nosotros juntos. Entonces ese sonido como de pareja y ese tipo de cosas a mí no me gusta. Yo no estoy salada. El primer aclarándum que te quiero dar y yo estoy con quien yo quiero estar, no con quien quiere estar conmigo. ¿Pero tú querías estar con la dos y no se dio? Sí, tú sabes que no. ¿Cómo así? Tú sabes que no. Tú sabes que eso no existe y con todo el amor y el cariño te lo digo. No me gusta a Donnie. Y recuerdo esa conversación que nosotros tuvimos que estábamos hablando. Tú decías que a Donnie está rico y yo te dije que sí está rico y está rico. Ah, pero entonces a quién le creo porque te estoy preguntando. Pero estoy diciendo la verdad. Entonces ahora lo dices, entonces no entiendo. Sí, pero escúchame lo que te estoy diciendo. Vamos a ponerle orden al desorden. Yo tengo los ojos en la cara y Brian, por ejemplo, es un tipo que se ve muy bien y alguien que es bonito. No significa que porque él sea bonito quiera decir que yo me lo quiera tirar. Hay una diferencia abismal. Cuando yo entré aquí le dije a él que él está bueno. O sea, a Giancarlo. A Giancarlo, todo el que se ve bien. No todo el mundo está bueno, Pati. Porque alguien que yo aprecio en ese momento, que hace como cuatro años que nosotros tuvimos ese tema, a Donnie empezaba como a surgir. Él estaba rompiendo. Y tú y yo estábamos hablando, o sea, normales, como dos amigos. Y no entiendo en el contexto que quizás tú lo entendiste, pero sabes que no es así. Y es una falta de respeto a mí y a la pareja que yo tengo. Ay, Juan, deja el miedo, porque aquí no estamos. No, es que yo te estoy diciendo la realidad. Si tú en ese tiempo estabas con tu pareja y tú quizás ahora te sientes amenazada o quizás la pareja tuya te está diciendo que te está reclamando o lo que sea. Oye, lo que pasa es que en ese grupito que tú sabes, yo no quiero estar y yo no quiero que tú me entres en el grupito de ese tipo de mujeres que hace ese tipo de cosas porque tú sabes que no y me molesta. A mí tú me puedes decir, mira, lo que tú quieras. Tú sabes que yo no me quillo. ¿Cuántas vainas tú nos has dicho? Y yo te llamo y nos reímos y nos curamos. Pero en esta vuelta tú sabes que yo no puedo dejar pasar eso por alto porque me estás metiendo a mí en el mismo saco donde está todo el mundo. ¿Por qué tú le llamas a todo el mundo? No, pero es que tú estás diciendo, mi amor. ¿En qué saco? Tú estás diciendo, mi amor, que yo estaba enamorada de Aroni. Que es la verdad. No, es la verdad. Tú estabas enamorada. Porque escúchame, vamos a poner paréntesis. ¿Tú tienes prueba de eso? Ella lo acaba de decir ahora mismo. Le pregunto, Fogón, ¿te gusta Aroni? Sí, estaba bueno. Es un ejemplo. Es como si ella ve, estoy inventando a Brian y dice, pero él me parece que es un muchacho que se ve bien. Eso no quiere decir que va a esta cosa. Pero ella acaba de decir, no sé si escuchaste, que ella acaba de decir, sí, él está bien, se ve bien, está bueno. Y yo quería llegar con él. Pero en la conversación que ella y yo tuvimos en ese tiempo, porque aquí no tengo por qué mentir, ni mucho menos inventarme cosas. Y mucho menos estas cosas. O sea, ¿por qué? Después de tanto tiempo de que yo inventarme eso, ¿por qué? Para dañar a nadie, no. Entiendo que ella sí está en su relación muy bonita ahora, no sabía que ella estaba casada y que estaba con su pareja actualmente, pero no entiendo por qué tú molestarte por algo que supuestamente tú crees que es mentira. Entonces ahí tú estás dando mala razón. Ahora, vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que pudiera ella haber dicho eso. Un caso hipotético. Ella queriéndote tanto y cuidándote, ¿echarla para adelante es violar un código de amigos? No, porque ella me ha echado para adelante en muchas ocasiones. Pero no con cosas personales jamás. En muchas cosas y yo lo cojo chile. Con cosas personales íntimas. Con de todo. Y yo lo cojo chile. Tú sabes que yo no voy a seguir la conversación porque... Es que, obviamente, yo no lo veo como algo íntimo. Así, de verdad, yo no puedo así. Es que eso no es nada íntimo. ¿Por qué tú te tienes que molestar? No, mi amor. Yo no estoy molesta. Los cuernos son de la gente. Ay, no, no digas eso. Ya se molestó. No, no, no. A ella no le gusta eso. No, no, no. Nadie me anda. No, no, no. A ella no le gusta ese relajo. Que, por cierto, mira algo donde está saliendo ahí. No, mira, ella no hace nada. Mira, Ronnie. Porque dice una checha de esa manera. Ronnie, mira. A ella no le gusta. De mal amor. Entiendo que quizás la pareja de ella tenga ahora mismo vergüenza por esta situación. Por lo que está saliendo ahora en las redes sociales. que él seguro pensaba que tenía una mujer a su lado que era seria o que es seria. ¿Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo? Claro que estoy escuchando. ¿Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo? Quizás tu pareja. ¿Verdad? Mira lo que te voy a decir, Ronnie, amor. Que yo te quiero muchísimo. Ay, Dios mío. Pero entiendo que hay límites para todo. Cuando hablamos de venir a Jessica en punto, que me dijiste, hay un bachatero muy chévere que quiero llevártelo. Yo con todo el cariño, un nuevo talento. Te dije, sí, porque las plataformas están para apoyar. Yo te dije, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Voy ayer, no sé qué. Yo dije, claro, ven. Yo ni siquiera sabía los temas que se iban a tocar. Porque yo entiendo que tú eres un comunicador con experiencia. Claro. Has trabajado en plataformas internacionales y trabajaste en la mega en Estados Unidos. SBAs. Hiciste reportajes para Univision durísimo. Y hacer estas cosas aquí para mí es malo. Te explico, de que se tiren cosas y se hagan cherchas y no le importe, sí. Pero ya cuando dices esas cosas, amor, escúchame. Lo que tú estás diciendo pudiera lacerar tu amistad de manera eterna con Fogón. Y yo conociéndote a ti, sé que eso tampoco tú lo quieres. Yo de corazón te recomiendo que... Ella dijo que en algún momento hizo un comentario de que estaba bonito y que le apareció un tipo X. Eso es ustedes entre amigos. No dañes una amistad, Ronnie. No dañes una amistad. Porque hoy ella es una de tus grandes defensoras. Eso te lo digo de corazón. Y yo también lo he defendido en muchas ocasiones. Pero en esta, pero en esta te estás yendo a lo personal. Ella tiene su pareja. Ay, Jessica, deja la checha. Ella no le borra de personal. Entiendo que tú estés en la posición de defenderla a ella. No, estoy en la posición de ser mujer. Y estoy en la posición de que si a mí me hacen eso, tú es feo. No, claro. Eso no va. Yo te permitiría mil cosas, pero así no. Y yo te lo dije a ti. Ahí te dije, Fogón se siente mal. Amor, retráctate. No pierdas una amistad por un sonido. Hay sonidos que no se cogen. No hagamos de los medios algo tan negativo que por querer estar en un título hoy, mañana, tú pierdas una amistad de una de las únicas personas del medio que ha apostado a ti. Oye, me estoy muy en serio. ¿Por qué? Porque sí. Porque si yo nunca he enamorado hoy. No, escúchame, Fogón es una de las... Cambiando el tema. No, 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 no. ¿Sabes por qué no? Porque ella tiene su pareja, amor. Y porque gracias a Dios la pareja confía. La pareja confía. Esto es de verdad. La pareja confía en ella. Pero eso hace... Pero deja tu drama, por Dios. No, Ronnie, te lo juro por Dios. Escúchame, ella no iba a estar hoy en el programa. Sí, hola. Ella no iba a estar hoy en el programa. Y yo le pedí que por favor se quedara y fuera profesional. Y aunque tú... Esto te lo estoy hablando de corazón, amor. Ella tiene su pareja. Y aunque no lo veas así, eso lacerá la confianza de su pareja. Porque lo que para ti no es nada, para un hombre sí. Y eso está mal. Yo te pido que por favor le pidas disculpas. Que digas que eso no está. Porque no pierdas una... Mi amor, tú tienes mucho frente a eso, mi rey. Jessica, escúchame. Yo entiendo tu punto, entiendo tu posición. Pero déjame decirte algo. No te lo apoyo. No, Kate, tú no lo... No te lo apoyo. Es que yo sé que tú no lo vas a apoyar. Entiendo tu posición. Y te quiero y te respeto y siempre te voy a cuidar. Pero eso no lo apoyo. No lo apoyo porque entiendo que es injusto con ella, como ella ha sido defensora tuya. ¿Por qué el drama? Porque ella tiene su pareja. Amor, eso es una falta de respeto. Tú estás diciendo que una mujer quiere estar con un hombre cuando ella tiene a su esposo en su casa. Veniendo a tener hijos. Mire, tú sabes que, Jessica, en verdad, en cuanto a eso se la daría algo. Ronnie, tú sabes que no todo el mundo toma las acciones como quizá uno la toma. Porque uno sabe que esto es un medio, que el show mediático... Ahora yo no entiendo. Porque Fogo nunca ha estado involucrada con ningún tema de hombre. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Nunca. Ronnie, tú estás así con Fogón. Porque quizá tú tenías un picoteo que si le presentabas a Fogón a Diyadoni, tú vas a picar algo. ¿Cómo? ¿Así con quién? ¿Por qué Diyadoni es mi amigo? Ah, por eso mismo. Si Adoni es tu amigo, tú querías que Fogón tuviera algo con él. Y Fogón te dijo que no. ¿Tú estás así por eso con ella? ¿Qué le estás atacando? No, no, no. Espérate, que las cosas no fueron así. La que me dijo a mí fue ella a mí. Y yo hablé con Adoni. Pero que yo te dije que... Mírame, Ronnie, que yo te dije que... Fogón, pero deja el drama porque tú, en muchas ocasiones, tienes su familia. Mira, yo te voy a buscar la conversación que tenga el otro teléfono porque eso que está diciendo es mentira. Fogón, pero que no te pongas así porque... Eso nunca oye mí, ¿verdad? Porque tú no puedes decir un maldito programa de radio a decir lo que tú estás diciendo. Pero que tú no te puedes poner así por una conversación que pasó hace mucho tiempo. Pero que lo que tú estás diciendo es mentira. O sea, eso no encuentro el sentido del drama. Diga, Jessica, me voy a ir de aquí y tú no puedes poner eso. Es una falta de respeto, por Dios. Te voy a pedir un solo favor, Ronnie. No entiendo. Para yo no pedirte que, por favor, no estés en la entrevista. Y te estoy hablando por la salud de mi familia. Estás jugando con la dignidad de una mujer, amor. Ajá. Y eso yo no la apoyo. Quitando que sea mi amiga y mi compañera, a ninguna mujer se le debe lacerar su dignidad. Ella tiene su esposo, mi vida. Ok. Si tú eres sincero, cuando tú me hablaste de Adoniquel, ¿cuál fue mi respuesta? Vamos a ver. Cuando yo te hablé... Cuando, si hace cuatro años, ¿tú te acuerdas cuál fue mi respuesta? Que hablamos de todo eso. Y que yo te dije... Que él estaba bueno. Que yo estoy casada. Ah, yo no sabía que tú estabas casada en ese tiempo. En aquel momento tienes que leer, porque eso está ahí. Cuando tú me mencionaste ese tema, yo te dije que yo estaba casada. Yo creo que en ese tiempo tú estabas solteras. Yo creo que sí. No, mi amor. No, mi amor. Eso no. Y te dije, estoy casada. Está ahí. Si tú no lo tienes, por favor, yo voy a necesitar que me lo pongas en edición. Sí, claro que sí. Yo te lo voy a mandar. Yo te voy a pedir que, por favor... Porque mi respuesta está ahí. Yo no he borrado eso. Escúchame. Cuando yo dije que yo estaba casada... No se va a jugar con la integridad de ninguna mujer. Pero espérate, espérate. Vamos con la cosa que no la acabó. Ronnie, ella no está montando un drama. No, yo entiendo qué. Te estoy hablando de corazón. Yo te pido que, por favor, amor, pídele disculpas. De verdad, escúchame. Tú estás jugando con una familia. Sí, sí, sí. No hay necesidad, Ronnie. Está bien, está bien. Oye, Fogón. Te pido disculpas por la situación que te haya ocurrido ese comentario. Ronnie, eso de ti. Mírame a los ojos. A mí, Ronnie. Ya, Fogón, porque... Óyeme, a mí tú me estás haciendo eso, a tu hermana. A mí. De verdad, Ronnie. Tú me estás haciendo eso hoy a mí. Sabiendo que mientes y lo estás haciendo en mi cara. Yo podía esperar lo de cualquiera, pero de ti no. Y por eso me duele. De cualquiera que me haga una cosa, pero de ti. Búscate lo vio de otra manera, pero no con mi familia. Así no. De verdad. Si de verdad te cuestionó cualquier situación con tu pareja, te pido disculpas, de verdad, Fogón. Porque mi intención nunca fue un éxito. Lo dije cuando tú y yo tuvimos la conversación. Por teléfono. Tú lo sabes. Que cuando tú y yo hablamos por teléfono, te dije, Fogón, hice esto, esto y esto. Le di para allá. Y te dije normal, porque no había visto el video. Cuando llevo el video de que había pasado eso. Me escribiste temprano hoy. Entonces yo dije temprano, pero ya se estaba arriba. Pero yo no lo había visto. Porque cuando él me dice, te acabé. Él sabe que yo hago mi farándula y no me importa. Pero no con esos temas. Y cuando yo vi el video en la mañana, dije yo, wow. Porque no pensé que era eso. Ahora yo tengo una pregunta, espérense. Porque estamos un poquito sentimentales y todo. Exacto, no entiendo. Pero, ¿D.J. Adoni le interesaba a May? O sea, ¿a él le gustaba a May o qué? Porque yo tenía la idea. Perdón, aclara muy bien, porque tú acabas de, dijiste también, que tú le comunicaste a D.J. Adoni de que Fogón estaba casada. Tú lo dijiste aquí en la entrevista, ahora mismo. O sea, como que tú le comunicaste a D.J. Adoni de que Fogón estaba casada. O sea, eso fue que D.J. Adoni te mandó a preguntar por Fogón. Yo estoy intentando. Voy a aclarar lo que entiendo que pasó. Vamos a ponerlo en contexto para que todo quede claro aquí. Para que el oyente no malinterprete. Para que no se replique ninguna información que no va. Mal, maldad. Claro. Hace un tiempo, tengo entendido que Ronnie le hizo un comentario a May. Como que, ¿qué te parece a este muchacho? Y ella dijo, ay, se ve chévere. X. De ahí, no pasó. Y ella no dijo nada fuera de lugar. Ella no sabroció a nadie. O sea, eso para mí quedó hasta ahí. Él y yo seguimos hablando de otras cosas que yo, de verdad. Fueron de más estúpidos. Y no pasó. Exacto. No sabrociaste a nadie. Tú recuerdas a Rubia, como tú mandaste algo al grupo, que estábamos comentando eso, tal cosa, y empezamos a comentar sobre eso. Eso fue algo más o menos así, pero no que yo quería estar con él. Que no te querías acostar con nadie. Entonces, Ronnie, en su programa, sacó ese tema como de, mira, a la Rubia le dijo que le gustó a Donis, y eso es de tergiversa, amor. Ahora fue a mí. Perdón, a Rubia, no. El coño que te tengo en la cabeza. No importa, yo lo cojo. Aunque Karoli me dé. Dale. Pero, tratando de arreglar eso, porque te explico, Ronnie, nosotros, si no ponemos farándulas con credibilidad, cuando tú dejas una opinión, mi rey, escucha bien, tú sabes que yo te quiero como una madre. Cuando dejas una opinión, nadie te va a creer. Cuando pase otra situación, nadie te va a creer. Yo te pido en este momento que aclares de que tú inventaste esa noticia, que eso no existe porque estás... No vamos a poder poner en esa situación. Sí, porque sabes que lo exageraste por lo vio. Y lo sabrónico. Que yo lo exagere, porque yo no dije nada. Tú quieres escucharlo. Es que le entiendes que nada. Dañas una familia, mi rey. Y escúchame, dañas una relación, el marido de ella, porque es un muchacho tranquilo. Si es otro hombre, te agarra allá abajo, te empaqueta y te hace una vuelta. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Ok. Se está violando... Te estoy hablando como tu amiga. No, 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 no. Te pueden empaquetarme y también. Se está violando un código. Viene el tipo, se quilla y agarra fogón y le da una galleta en su casa porque él cree que ella le es infiel o que es una fresca. ¿Verdad? Eso no va, amor. Por un tema nace cuatro años. Escúchame, eso no va. Eso no va. Y cuatro años. Problemas, dejen de andar sacando los malditos problemas de las mujeres y de los hombres porque haré coger malditos fucking views. Porque a mí me gusta mi view. Yo soy dueña de plataforma, a mí me gusta hacer dinero, pero hay cosas que no. Hay temas que agáñense la maldita boca y dejen de sacar tigres, dejen de sacar cuero, dejen de sacar mierda. Porque todo el mundo tiene un problema con eso y cuando saquen cosas a la luz te van a venir Pero lamentablemente tú estás clara, lamentablemente tú estás clara, Jessica. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero no lo hagas a tu gente. No lo hagas tú a tu gente. Eso es lo que a la gente le gusta. No a la tuya. La gente es más importante que yo ahora mismo. Escúchame, yo, 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 nunca, nunca esperaría que tú me hicieras eso a mí. Nunca. A fogón, tampoco. A los demás es tu problema, pero a nosotros que crecimos contigo, que te hemos visto llorar y crecer. No, bebé. A nosotros, nosotros tenemos que cuidarnos y querernos. Si nos empezamos a joder entre nosotros, cada vez vamos más para abajo y nos vamos a seguir haciendo más daño. Hay gente que para ti, no. Mira, pase lo que sea que pase, yo nunca voy a permitir que se metan con nadie que haya trabajado conmigo porque no me da la maldita gana. Si lo hace La Rubia en otra plataforma, si lo hace Elidaví, que está afuera, eso es problema de Elidaví. Pero a mí me dolería que me acabara una gente con la que yo crecí. A mí me dolería que me acabara Enrique Crespo. Yo tengo 20 años conociendo a Enrique Crespo. Yo no, te lo juro, te estoy dando un ejemplo. A mí me mataría que lo hiciera. Si lo hace ahora, estoy inventando. Aris, que acaba de entrar a los medios. Mi amor y Ari acaba de decir que Fogón está llorando. Mira, es un ejemplo. Lo que tú le haces a ella, que te sienta que no es bueno. No, porque ya... No entiendo. Yo lo que estoy diciendo es que hay veces que entre nosotros tenemos que respetarnos. Y esto va con todos los medios. Ronnie, tú no piensas en algún momento madural, porque tú lo estás cogiendo todo a lajo, te estás riendo. No, yo no lo cojo todo a lajo. Tiene que madurar en un momento. Imagínate. O sea, yo entiendo en pensar acabando a Fogón. No, espérate. Porque aquí, en el punto... O sea, entiendo la posición de cada uno de ustedes como compañeros. Entiendo la posición de cada uno de ustedes como faranduleros. Tú ahora que te integraste a faranduleros y todo eso. Pero aquí todos somos clavos. Pero no dañes a una amiga tuya. Con Fogón yo hablo de cada año un día. No es lo mismo que yo hablo cada rato contigo. Bebe, amor, es tu pana. Ella está para ti. Amor, en muchas ocasiones... Porque yo no quiero una amistad que esté con Dios y con el diablo. Ella no está con el diablo, pero está contigo. Ella está con Dios y con el diablo, porque me lo ha demostrado en muchas ocasiones. ¿En qué ya está acabado? En muchas ocasiones. ¿En qué ya está acabado? Óyeme, yo no soy amigo de una persona que es amigo de un enemigo mío. ¿De cuál? ¿De cuál? Es que no quiero hablar de ese tema. O sea, yo no quiero mencionar personas. Vamos a que se espina. Vamos a que se espina aquí. No, 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 que no me interesa. Yo no quiero mencionar personas aquí que no me interesa. Pero es que mira... La entrevista, yo no quiero que se trate de eso. Está bien que hablamos de todo esto. Pero fue la espina que te tiene. Le pedí disculpas. Te lo hice de corazón. Pero entiendo que Fogón es una farandulera y sabe todo esto. Si ella no hubiese hecho este show, la gente le hubiese pasado desapercibido y eso hubiera pasado. Porque aquí situaciones más difíciles han ocurrido y la gente no le hace caso. Entonces, yo no entiendo por qué... Yo nunca dije que Fogón se lo eso. Yo nunca dije que Fogón lo besó. O sea, yo no dije absolutamente nada tan grave para que ella esté llorando aquí y que su familia supuestamente se va a dañar. Escúchame, lo que pasa... Su familia no se va a dañar ya si tú lo sabes. No, no, no. Su marido no lo va a dejar. No, no. Eso lo dices tú. Por eso. Tú no sabes lo que cada quien vive en su casa. Tú no sabes qué relación tiene cada quien, amor. Y lo que para ti es un simple comentario de hace cuatro años para otra pareja... Escúchame algo. Entiendo tu posición. Eso no va. Pero si su pareja confía en ella y cree en ella, eso no importa. Eso está desapercibido. Ella tiene que poner límites y dejar la fucking mierda de que aquí todo el mundo quiere venir a acabar la maldita vida del otro, Ronnie. Pero tú eres amigo de Jessica. Se acabó. Pero tú eres amigo de Jessica y tú te inventaste algo de Carla Álvarez. Tú te inventaste algo de Carla Álvarez y tú eres amigo de Jessica. Eduard nunca le montó a Carla Álvarez y tú lo sabes que eso no pasó. No, no, no. Para nada. Eso fue según unos videos que yo vi por ahí. ¡No! Tú no puedes hablar de según. Ningún video. Porque tú eres amiga de Jessica. Porque yo no hablé mal de Jessica en ningún momento. Pero es una información que le dañó a la defensa. Pero eso no lo daña a Eduard tampoco porque yo ni mencioné a Eduard ni mencioné a Jessica. Yo a todo momento me fui a la defensiva de Jessica. Pero escúchame, amor. Todo el tiempo me fui a la defensiva de Jessica. Escúchame. Eso es lo que quiero aclarar para poder cerrar este vlog que mira. Y te voy a dar este consejo con lo más honesto que tengo en mi corazón. Que sea el último porque no con el consejo. No, no. Escúchame. Porque yo desearía trabajar contigo en el futuro. Y no quiero cerrarte puertas ni que la gente te cierre puertas. Hay temas que no se deben de tocar. Hay cosas que no se deben de inventar. Y hay cosas que como compañeros y amigos nunca deben de salir a la luz. Tú dijiste, según lo que escuchaste, que yo voté a Carla Álvarez porque supuestamente Carla... ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Le gustaba a Eduard? ¿Que a ella le gustaba a Eduard? Nunca fue así. Nunca fue así. Deja tu canque. Escúchame. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No, necesito que escuches. Necesito que escuches. Ok. Que yo no responda y que no haga caso, eso no quiere decir que no me moleste. ¿Qué pasa? Que ese comentario que tú ves que pasa, como lo dijiste ahí, el día de mañana viene otra persona que hace contenido y le agrega sal. Y viene otra persona y le agrega un cherry. Y viene otra persona y le agrega cachú. En tres días, eso no va a ser que le gustó. Eso no, eso va a ser que se lo metió, que fue una cabaña, que tuvieron vacío y que abortó. Ay, ay, ay. Eso con un tema. Y que tú lo sacaste por eso. La pasó aparte, pasó. Pero lo que tú entiendes con me, y lo digo con toda responsabilidad, a mí me molestó. Yo sé, está bien. Me duele. Y siendo otra, te mando a sacar de cabina. Pero entiendo que esa mierda y esa payasería no va ni es montado. Y siendo otra, dejo que Fogón se vaya porque tú la estás humillando. Yo no la estoy humillando. Y yo le dije a ella. Y le dije a ella. Y mucho menos nunca sería eso de humillarla a ella. Yo necesito que Ronnie te lo dijo. No, te pida disculpas público porque este rumor va a parar aquí. Yo conozco a la familia de May Félix y conozco a su hija. Sí. Y nunca voy a permitir que una gente a la familia de Fogón jamás, por la salud de mi mamá, le falte respeto a la familia de May. Eso sería faltarme respeto a mí. Claro. Yo te admiro, te quiero y te respeto y te pido que por favor te retractes y que digas que lo dosificaste porque fue así. Porque el día de mañana eso causa un feminicidio. Cuando un hombre, escúchame amor, y te lo está diciendo tu compañero, mira, se me erizan los pelos. Cuando un hombre con una church y con una jodedera empieza de que tú le montaste, que le gustaste, que es una foto y tú hagas una mierda y eso fue hace cuatro años. Cuando tú llegas a tu casa, pues hay un tipo que te da un galletón y que te mete un tiro. Tú no sabes quién es el esposo de ella. Tú no sabes quién es la familia de ella. Tú no sabes si ella ha pasado problemas con él por algo. O casi cuatro años estaba lacerado. Exacto. Y tú, mejor que nadie, sabes que Fogón a ti te quiere. No dañes a la gente como ella y como yo que te queremos de corazón y que te cuidamos sabiendo a veces los huevos que pones. Te lo pido de corazón. Por favor. Fogón, discúlpame por la situación, por los daños que ha usado, que no me imaginé que iban a ser así. Porque como farandulera que tú eres, entiendo que eso no te va... Cuando yo te llamé, tú lo sabes, Fogón, porque te llamé. No violé ningún código. Entiendo que como tú me llamas cuando me acabas, así me lo hago yo, Fogón. Te acabé. Terminando el bloque, te llamé, Fogón, mira, te acabé. Hice esto, esto y esto y esto. Ah, pero yo no quiero soñar con eso. Tú sabes, pero le di para allá. Pero tú no viste el video. El corte lo viste ya a las 10 o las 11 de la noche. O tú estabas durmiendo a esa hora y cuando te levantaste, me escribiste y vi los mensajes. Pero ya el corte estaba en las redes. Sí, realmente cuando él me habló, yo le dije que no, que yo no hacía sonido con mi vida personal y ese tipo de cosas que no me gustaba. Entonces tú sabes que yo me duermo a las 8 de la noche porque yo me levanto muy temprano. El corte no sé si estaba más viral en mi WhatsApp o en las redes sociales porque la gente me conoce, sabe. Que yo no tengo ese perfil y lo que me desvergüenza al final. Pero yo de verdad no, mi punto en todo esto, yo nunca entendí que eso te iba a afectar tanto. No sé cuál es la situación. Mira, lo que te explico Jessica, mira. Lo que te explica Jessica es lo que va a pasar aquí en lo siguiente. No es lo que tú estás diciendo, sino con las intenciones malsanas que otro la puede utilizar. Tú dices una información ahora de una manera, tú sabes en tu corazón y yo en el mío que las cosas no sucedieron así. Pero como nosotros tenemos esta polémica, ya pueden decir que no estamos cubriendo uno con otro y me van a dar otro título. La información se me va a ir de boca en boca y tú sabes lo que yo me voy a transformar y yo tengo mis hijos. No, tranquila, mira, de verdad, de verdad, ahora entendí todo y de verdad te pido disculpas por todo. Porque tú sabes dentro de tu corazón, tú sabes que yo no hablo mentira. Y tú sabes dentro de tu corazón que no es así. Entonces, quizá por eso me siento mal, porque yo jodo. Hay gente que dice, por ejemplo, como tú me dijiste, no, que tú eres muy martillo y cuando te tocas el clavo no aguantas. Claro que aguanto y aguanta mucho. Y todo el mundo no me acaba todos los días. Y a mí no me molesta. A mí me molesta cuando lo hacen mis amigos. Y sobre todo, los que me conocen, porque la gente me podrá conocer por fuera, pero tú sabes lo que hay aquí adentro. Tú eres de la gente que me defienden a mí porque saben lo que hay. Ay, yo me lo muero mal. La sensibilidad, la sensibilidad. Señores, no se muevan de Jessica en Punto. Regresamos. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.